Bueno, vamos a ver si transmito o no transmito... Bueno, vamos a ver si transmito o no transmito, que no sé, no lo sé... Estoy transmitiendo, creo que sí... Estoy transmitiendo, a ver... Bueno, en lo que se apunta, gente... Yo voy a seguir con mis cosillas... Bram Miram y Miguel Ruiz se han unido... ¡Hola, qué pasa, hombre! ¡Copiota! Corregidme si me equivoco... Pero creo que se puede poner música, os habéis dicho, si se comparte en un grupo... Pero luego no lo puedes compartir en tus grupos, y no te lo cancelan o algo así, ¿no? ¡Hola, Adamán! ¡Muy buenas! ¡Gracias, Bram Miram! ¿Cómo está usted? Alberto Sobrino, también se ha conectado... Vamos a ir cerrando a este de aquí... Que ya hemos acabado... Vamos acabando esto... Ya está... ¡Muy buenas! ¡Hola, Silvia! ¡Uy! ¿Y está quedado por qué, Silvia? ¡Ay, mi inglés es muy malo! Yo solo sé hablarse, volviendo, tradúcemelo, por favor, Silvia... ¡Hola! Bueno, ya tenemos a 11 personas, entonces yo creo que ya podemos empezar a darle caña... El otro día... Eh, no os pusimos... Voy a poner pulsiquita, voy a poner musiquita y no... Por lo que he oído, no lo cancelan o no sé que lo compartas en tu muro o algo así... Vamos a hacer... Esta creo que está bien... Empezamos con un poquito de John Williams... Ahora bajamos un poco... ¡Hola, Paco Sordo! ¿Cómo está usted? Hoy... 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 Hoy tienes tu emisión... Tenemos a Comiquero reunido, luego a Paco Sordo y a Luis Morocho finalizando... No hay una jornada completita que tenemos... ¡Buena! Tengo examen ahora estirando F5 y no lo ponen... ¿Qué es lo que no ponen? ¿Qué es lo que no ponen? Bueno... Como no me entero, de la misa a la media, de casi nada... Vamos a empezar... Eh... Lo que el otro día propuse era que la gente me... Bueno, lo que el otro día propuse era que la gente me propusiera personajes para dibujar... Eh... Yo tengo mis propios personajes y esas cosas... Pero mola de vez en cuando tener el retro de que te digan... Venga, dibuja un... Un Superman... Dibuja un... Yo qué sé... Un Robocop... Pero... Intentar acoplarlo a mi estilo... Entonces soltaron un montón de historias... La gente dijo varias opciones... Y... Algunas de ellas eran ya... De por sí eran personajes cartoon... Entonces mi problema es que no me gusta... No me suele gustar dibujar... Personajes que ya son cartoon y que ya ha dibujado otro... Porque... Para eso ya está lo que ha dibujado el otro... Eh... Así que... Y lo que hice fue hacer una mezcla de los personajes que me habían... Me habéis ido mandando... Y... Lo que salió fue una mezcla... O sea... Tenía que hacer a Olaf... A la cosa de... De los Cuatro Fantásticos... A un Fraggle Rock... A un personaje de Fraggle Rock... Y... ¡Hola Raúl Lara! ¿Cómo está usted? Y Vicente Martín también... ¿Cómo están? Y... A un... Y... Continuar con el bárbaro que estaba dibujando antes... Así que... Hechos tan mezcla... Y... 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 Pero nos disfrazamos todos... Adelantamos... O retrasamos el carnaval... Y... Y... Nos disfrazamos todos de superhéroes... A cada cual machorra e ingenioso... Abri yo la jornada... Con... Adaman... Luego creo que fue Antonio Rojo con un Venom. Y así fuimos sucesivamente uno tras otro. Pero la linda, el colofón final fue lo de Diego, que se pintó todo el cuerpo entero de verde. Y se puso un cartón de huevos aquí delante haciendo de tortuga ninja. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, vale. ¿Cómo coloreo yo? Esta es mi manera de trabajar. Me he creado aquí una capa, que es la de tinta, y esta otra capa, que es la de boceto. Una vez que tengo hecho el boceto, paso la tinta, y aquí voy a generar una capa normal y corriente. Igual que la de tinta es una capa que Clip Studio te permite que sea de vector, en la capa de color lo hago directamente. Más que nada porque no puedo... ¡Ay! Mis antenitas, sí. Me las quité enseguida porque me estaba haciendo daño en la cocorota. Vamos a bajar un poquito la música, por si acaso. El caso es que yo ahora creo una capa normal, porque si fuese de vectores no podría ampliar el bote de pintura para colorear. Así que vamos a hacer una capa normal, y en esa capa voy a colorear. ¡Color! Estaba viendo un poquito un tutorial que estaba haciendo un directo de DC Alonso, y esta vez lo digo bien, DC Alonso, en el que hablaba de los flat. Y claro, con mi manejo del inglés pues yo me quedé un poquito así. Los flat en realidad es colores planos, que tú vas poniendo por los diferentes volúmenes y zonas que tú quieres colorear, que te sirven para luego seleccionar esa zona y trabajarla directamente. De modo que yo ahora lo que voy a hacer es una cosa parecida. Lo que pasa es que en vez de tener que estar pintando a mano los contornos de las zonas es que yo quiero dibujar en pleoración, que tiene Clip Studio, y yo como he vectorizado, el interior de la línea, justo aquí, que os lo voy a mostrar ahora, ¿veis? Esta línea de contorno son puntos de vector. Aquí. Y cuando tú coloreas, el programa detecta justo el color que va a ir desde una línea de vector hasta otra. Y lo deja todo empaquetadito. Entonces el corte es perfecto y la selección luego va a ser perfecta. Vamos allá. Cogemos el bote de pintura y vamos a empezar por las cosas que sabemos que son de un color concreto. Ah, tienen a las pipas esas flepas. De verdad que alguna vez no se entiende. Eso lo dice Silvia. Silvia, por Dios. Eso te pasa por estudiar tanto y madrugar tanto y no dormir. Que te pasa factura. Mira, yo hago los flat y ahí ya me aplanto. Te explico un poco si puedes la ventaja de las capas de vectores en Clip Studio. La principal ventaja de las capas de vectores en Clip Studio es que reduce mucho el peso del archivo. De modo que, en tu caso sobre todo, que tienes 500.000 capas. Ah, mira, por aquí llega mi hija para coger un cartón. Dí hola a la cámara. Mira, dí hola. Aquí, saca la cabeza por aquí. Hola. Ahí está. Se me empare entre los encerrados. Entonces, cuando... ¿De qué aspecto quedan igual que las capas normales? Sí. Sí. Salvo algunos pinceles. No, bueno, casi todos los pinceles, en realidad. Mira, el otro día viendo tu tutorial, tanto Diego Moreno como yo acabamos comprándonos toda la gama que pudimos de pinceles. Y luego fuimos al grupo de WhatsApp a compartirlo. Dice, eh, tengo aquí los pinceles y los queréis lo comparto con vosotros. Ya lo habíamos comprado todos. Somos así de ansias. Prácticamente todos los pinceles pueden trabajar en la capa de vector. Salvo alguno que otro. Yo, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es este texturizado. Aquí lo he hecho un poco gordo y se ve un poco churrimangui. Pero, como podéis ver, si me acerco, el trazo no es perfecto, es como un robocillo. Pero puedes hacer... Mira, este, por ejemplo, es un pincel de vector. Y crea texturas. O sea que aquí, la capa de vector. Me voy a crear otra capa de vector para no jorobar la que tengo. Esta es una capa de vector. Si yo me voy con la herramienta de operación y me pongo aquí, como podéis ver, son puntos de vector. Pero, rebaja mucho el peso del archivo. Y luego, lo que te digo, cuando yo voy a colorear... Me cojo esto, me voy a coger este color, por ejemplo. ¡Ay, no! Perdón, aquí no. Que no está cerrado. Si yo me cojo y cierro... Vamos a ponerlo otra vez así. Ya lo tengo cerrado. Y ahora yo cojo el bote de pintura en la capa de color. Y pinto con otro color. Por Dios. El color, no sé si lo habéis visto, se mete prácticamente hasta adentro. No ocurre como en Photoshop o si no estás utilizando la capa de vector. Si yo hago lo mismo. Ya veréis. Si yo me creo una capa normal y corriente. Con la capa normal y corriente, pinto. A ver. Y ahora en la capa de color le voy a rellenar. Bueno, en este caso, ¿veis? Aquí que hay unos cuantos píxeles que son medio blancos y que no llegan a meterse del todo. En la capa de vector no ocurre eso. Entra bastante más adentro y es bastante más precisa. Y eso es básicamente lo que tiene. Luego que puedes tú aumentar el grosor de la línea a tu antojo. Porque la tienes en capa de vector. Lo puedes mover o distorsionar. Son una serie de ventajas que a mí me parecen bastante interesantes. Ya solamente por el hecho de que rebaje el peso de... Ah, espero he hecho aquí. No, he hecho aquí. Rebaje el peso del archivo. Me parece más que interesante. Uso Procreate o Media Bank. Pero claro, todos son píxeles. Es que Procreate yo no lo he toqueteado nunca. Porque además es una aplicación exclusiva de Oppel. Pero me imagino que funcionará también muy parecido al Photoshop. El Photoshop es una herramienta a la más de potente. Pero abarca muchos campos. Entonces hay algunos como el de la ilustración en el que se queda un poco corto. En cambio, Clip Studio está muy orientado a la ilustración. Y tiene unas ventajitas. Por contra, el retoque de color es un poquito más pedorro. Bueno, ahora que voy. Madre mía, el día que me compre algo de eso me voy a tu casa a aprender. ¿Te refieres a mi amorcito? Vamos a ver lo que vamos. Vamos a hacerle color. Empiezo, quito el papel de fondo para ver qué es lo que voy a pintar blanco. Así que me cojo el bote de pintura y digo, los dientes son blancos, evidentemente. A no ser que quiera darle un carácter así chungu y guarri. Pues hay otra de las ventajas del Clip Studio. Mira, cuando yo me pongo a rellenar diferentes huecos. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir para atrás. No tengo por qué ir pin, 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 hueco a hueco. Puedo pinchar en uno y arrastrar. Y me lo va rellenando todo de golpe. Así. Entonces te facilita mucho la labor y el trabajo. Ya está. Rellenado el blanco. ¿Qué partes más van a ir en blanco? De momento, el muñequito, o sea, la parte de nieve del muñeco. ¡Eh! Si no está del todo cerrado, como ocurre ahora. Voy a poner la línea de textura. Me pasa eso. Que cuando voy a rellenar... No, acuérdate, chico. Sigue habiendo algo roto por aquí. Este de aquí. Esto también se puede solucionar de una manera muy sencilla. Directamente pinto una línea blanca ahí. Y como el bote de pintura ahora mismo está en la opción de referir a otras capas en general. Va a rellenar todo esto. Tomando como referencia la línea de tinta. Y también la que he hecho en blanco, que he pintado en blanco sobre la capa de color. Pero si yo dijera, por ejemplo... Tengo varias capas, muchas capas. Y hay una de tinta que es la que me interesa, solamente esa. Y voy a esta opción que tiene aquí, que pone establecer como capa de referencia. Yo lo que vaya a colorear, sea la capa que sea, va a tomar como referencia para rellenar solamente la capa de tinta que le he dicho yo. ¡Ah! ¡Striptease! ¿Ah, que queréis que siga con el striptease? Bueno, pues si hay un voto unánime, me tiro a la piscina y me embolo. Vosotros veréis, si luego lo cancela esto, lo capa Facebook. Os quedáis y me trae chuli mangi. Mira el MP que te pasé. El MP, el MP, el MP. ¿Eso me lo dices a mí? ¡Ah, respondiendo a Abraham! ¡Ah, vale! Son conversaciones vuestras. Muchas gracias. Paco Sordo me dice, gracias a usted, caballero. Yo a ver si veo oferta del clip, pero tengo la duda de que si se compra una vez y que antes de PC pierdes ese clip. ¡No! En realidad no, a ver, a mí me pasó, pero porque fui un inútil y no guardé el recibo, pero si tú cambias de PC solamente tienes que meterte en la web, mandas el número de la factura o lo que sea que te mandan y te lo vuelves a estar en el siguiente PC. Y es que salen ofertas cada dos por tres y ya te digo, la última creo que era el topo de Power Ranger del Clip Studio era como 46 euros, o sea, una cosa baratísima. Y es que es una herramienta muy potente y a mí me parece que es muy completita. Así que yo, yo antes también lo hacía en Photoshop, pero desde que estoy con el Clip Studio, ¡lo que habrá! Vamos a por la lengua, yo tengo una serie de colorines ya a base de hechos que sé que voy a utilizar, y son estos de aquí. Vale, en este caso, por ejemplo, yo no quiero que sea todo el interior del mismo color, así rosita, pues lo que hago en este caso en concreto es que me cojo una pincel que sea como este, que tiene una suavidad muy contrastada, o sea, muy fuerte, entonces es o pinta o no pinta, pero no se quedan medias tintas. Y aquí ya relleno, porque si utilizara un pincel que tiene unos bordes difusos, voy a hacerlo, venga. Por ejemplo, este. Vamos a hacerlo más plenito. Y lo pinto así. Seguramente me pasaría como con el Photoshop, que me deje un espirito blanco. Ah, no, no está en caso, no. Ya, claro, los tengo, realmente, todos los botes que pintor los tengo calibrados para que sean bastante afinados. Dice mi hija que eres un, que es un estrictis. Te lo paso y se lo explicas. Yo no soy del gremio de dejar que los niños se acerquen a mí, yo soy el mal, tú verás. Pero aparte tú te registras y creas tu cuenta en Clip Studio y te deja acceder desde cualquier PC. Exactamente. Sí, puedes desactivar la licencia de un PC y ponerla en otro, pero cero problema. Y puedes tener Clip instalado en dos PCs sin problema. Mi problema es que perdí, cuando me lo compré, perdí los códigos y esas cosas. O sea, si por más que intente meterme, que me había registrado y no sé qué, no, no, algo pasó que no, no lo conseguí. Torpeza mía. En fin, vamos a poner el color. El color del cuerpo va a ser como el de la cosa. Así que vamos a hacer una especie de naranjilla amarillento. Y ahora vamos a utilizar la opción Chupiwai de Clip Studio, que es la que rellena todo. Hay que tener cuidado porque la zanahoria está aquí. La zanahoria vamos a poner mucho más, una naranja más intenso para que se diferencie del resto de la cabeza de Lola en piedra. Eh, no, esta parte no. Ah, qué torpe. Vamos a ver. Cómo os mola rellenar las cosas así, que se rellenen solas. Yo me acuerdo cuando trabajaba con el Photoshop que hacía la tinta, la capa de tinta, luego me iba a hacer una capa de color y en la capa de color pues tenía que coger como he hecho ante un pincel con unos bordes hiperdefinidos. De hecho empleaba el lapicero para hacer eso. para que el corte entre un color y otro fuera una línea perfecta nunca me ha gustado trabajar con los lazos de selección y esas cosas soy un poco cabezón en ese sentido no me siento cómodo me gusta más trabajar como si estuviese dibujando siempre no sé si habéis visto los tutoriales de Eduardo Maqueda en el que ilustra todo con Illustrator y es flipante como lo maneja pero claro, el tío ya tiene unas tablas con eso muy grandes y a mí no me sale hola Noelia, prima, ¿qué tal? se ha conectado mi prima Noelia también bueno, ya lo tengo ya todo esto rellenado si yo elimino la capa de tinta veo que este contorno es el que me sirve luego para seleccionar y darle batices y cositas y correntes vamos a por esto un poquito más grande y ahora me lío a rellenar hay una opción en Clip Studio también en el que si tú coges el bote de pintura vamos a coger el bote de pintura dice pintar área no rellenada funciona como si fuese un pincel tú lo haces así y te rellena el interior y depende de cómo tú gradúes la escala y el margen de color te rellena un poquito más allá de donde bebe o no es muy interesante estoy rellenando esto que se había quedado vacío estos puntitos como he hecho tanta ratita y tanta texturita de flipado pues ahora me pasa así 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 esta herramienta está muy bien también pero ocurre que depende de cómo la configures hay veces que no te funciona en la ilustración porque depende del tamaño del dibujo depende de la resolución del dibujo los parámetros que has puesto funcionan mejor o peor en este caso pues he tenido suerte y ha funcionado muy bien y así puedo rellenar los huequitos en vez de estar con el pincel ahí con cuidado hoy me he pasado porque yo puedo hacer así y como veis no pinta en el topito pero si me quito la tinta veréis que ha entrado un poquito porque la definición que tiene ha hecho que se mete un poquito de todos modos una vez que tenemos hecho esto más o menos podemos coger el pincel y rellenar esto sin problema así a lo bestia los blancos no tendría por qué ser necesario porque realmente a mí estos blancos están tapados por el negro o sea que realmente esto no lo voy a ver ¿sabes? pero por si acaso se me escapa alguna cosita con el bote de pintura bueno tenemos el cuerpo de la cosa ahora vamos a coger la nariz cogemos un naranja mucho más intenso y vivo si yo ahora pintara con el bote de pintura tal y como lo tengo lo que voy a hacer es rellenar los huecos y me podría valer si yo cojo y relleno así a lo bestial me lo pinta pero ¿qué ha ocurrido? que al meterme en huecos de contorno de tinta que ya tenía pintados me los vuelvo a pintar y se pasa un poquito por eso yo sigo prefiriendo en tintar con el bote de pintura normal y corriente así o si las mosquies y ahora me lo relleno con estas así vale vamos a por los brazacos de vamos a coger un marrón color maderil está sonando ahora la banda sonora de de el capitán Ana Triste muy buena la banda sonora una película que ahí es donde se nota el montaje de una película una película no sé si os acordáis de la película pero era larga y a mí la verdad es que me pareció una pena porque estaba toda la ambientación estaba muy bien los actores todo muy bien pero le faltaba cosas era como que aquí falla algo y es que en el cine hola que chulo es hola Daisy que tal está usted has cantado mucho últimamente porque yo últimamente estoy que no puedo seguir nada más en las redes estoy muerto no me da la vida bueno lo que iba diciendo una de las cosas que ocurre en el cine es que todo lo que sale tiene que tener un porqué y tiene que tener una función porque si no lo que haces es que llevas a la confusión al espectador me explico en el capitán a la triste lo que ocurría de vez en cuando es que había una acción yo que sé se encontraba con un personaje les decía algo sí porque yo que sé porque están atacando los taxios de Flanders en no sé dónde y hay que hacer no sé qué hay un personaje que parece que va a tener una importancia y de repente ese personaje desaparece no se sabe más de esa trama que había contado y no aporta nada a la historia que a la triste fue muy novelesca le faltó épica sí pero aparte aparte de eso lo que ocurre con a la triste en la película es que era eso que había partes que se estaban contando y que de repente no tenían conclusión no venían de ninguna parte y eso es por culpa normalmente de la montaje el director tiene unas intenciones se pone a rodar de todo más o menos sabe lo que quiere hacer y pero luego llega la producción y dice hay que cortar porque normalmente las películas si duran más de tres horas el déficit de atención del espectador mengua y puedes estar mirándolo pero no procesas y te puedes estar comiendo un maratón de Star Trek y con mucho interés porque te encanta Star Trek eres un tío muy freaky pero a partir de la tercera temporada estás viéndolo por sistema pero no estás entendiendo nada le estás disfrutando nada no estás haciendo nada ¡Nada! y eso mismo ocurre en el cine a partir de tres horas tu capacidad de atención mengua entonces ¿qué pasa? que ahí es donde tienen que cortar con tijera en la edición y en el texto de la boca también lo voy a colorear ¿y qué le ocurrió a la triste? que estaban grabando por lo que yo tengo entendido grabaron como para hacer tres películas casi no este no pasa y el corte en la edición fue a lo mejor no fue muy acertado el caso es que se quedó todo como inconcluso todo bueno ¿y aquí qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues eso es lo que pasó amiguitos ¿ese el color? a ver sí ¿ese el color? sí este es el color no este no es el color cuentagotas ahora sí vamos allá y eso le ocurre a muchas películas lo mío está todo colgado en mi página de Facebook es verdad si queréis escuchar a esta muchacha cantando tiene su página de Facebook en el que hace como duetos con otras personas que están a otra punta del mundo y los dos cantan a la vez una cancioncilla hola Caos ¿cómo está usted? Caos y sus rápidos pinceles que jodió dibuja tan rápido que realmente va un poquito más de espacio a posta porque si no se le va el tiempo bueno aquí van a predominar los colores cálidos a pesar de que es un olaf así que en el fondo voy a hacer unas manchitas azuladas para que tengas un poquito de rollo prácticamente fue una película donde presentaron personajes y situación pero hay un desarrollo mayor exacto pero ves desarrollar más el personaje te hubiera llevado más tiempo muchas veces o lo resuelves bien que es el problema no hubo yo creo que es que ahí no hubo feeling entre lo que querían contar que es mucho 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 y el tiempo que tenían para hacerlo vamos acá ponemos aquí uno para que sea muy grande cerramos estos huequitos pintamos y pintamos pintamos y pintamos y a esto le vamos a dar un tono ah sí vamos a ver los Fraggle Rock voy a mirar un momentito los Fraggle Rock para ver de qué color exactamente era este personaje Fraggle no me acuerdo como era esta que estaba como loca era naranja naranja y además naranja tipo esto es rosa y esto es naranja vale vale ya te tengo ya estás fuera hola muy buenas José Manuel Villena Villena se incorporó al grupo en Corona el otro día tuvo su estreno es una lástima porque Villena tiene mogollón de disfraces y hubiera sido hubiera estado muy bien que hubiera coincidido su día con el de los disfraces pero oye la puerta está abierta aunque sea así podéis seguir disfrazándose aunque no sea el miércoles vamos a coger el bote de pintura para coger exactamente este color ¿por qué estoy haciendo esto? porque no sé si os habéis fijado que cuando he abierto el color he seleccionado un color rosa muy rosita pero cuando he pintado ha salido una especie de morado ¿por qué ocurre esto? porque estoy trabajando en CMYK y el Clip Studio te permite lo más creo que en Photoshop también en Photoshop directamente puedes generar el archivo en CMYK y ya está el Clip Studio una cosa rara que no entiendo a pesar de que está orientado a dibujantes e ilustradores los archivos te los genera por defecto en RGB lo que tú tienes que hacer es ir a la visualización y decirle que lo previsualice siempre en CMYK para que yo vea exactamente cómo van a salir los colores os voy a poner un ejemplo dejadme que coloree antes esto uy no ahora un momentito voy a poner un ejemplo archivo nuevo 21x21 vale ya tengo aquí uno y ahora vamos a ver archivo nuevo también lo mismo me pongo las dos ventanas una al lado de la otra vamos a ver tengo los dos archivos generados exactamente iguales el de la derecha el de la izquierda va a ser RGB tal y como viene por defecto y el de la derecha me pongo aquí hazme caso chico ¿qué pasa ahí? ah vale vale el de la derecha me voy aquí a la opción ver en el menú de herramientas voy a perfil de color y le digo ajuste de previsualización está previsualizándose en RGB lo cambio al formato en el que más o menos de todos los que hay aquí el más cercano a lo que sale en imprenta le digo que va a hacérmelo en CMYK vale perceptivo y corrección tonal le digo que sí en CMYK vale ahora está un archivo que tú vas a visualizar en tu pantalla CMYK lo más cercano a cómo va a ser impreso y el RGB cojo el mismo color vale voy a coger un rosa intenso vale si quiero esto sí vale y yo ahora cojo y pinto sobre este lienzo rosita tal y como yo lo he cogido en el bote de pintura pero ¿qué pasa cuando lo voy a hacer en el otro lienzo en el que está en CMYK? ¡Aaah! no es el mismo color ¡Aaah! repámpanos ¿y cuál es el resultado final que yo voy a ver cuando le debe donde sea? pues depende si tu intención es publicar tus dibujines en las redes sociales la gente lo va a ver en la pantalla así que cógete esta opción la RGB pero si tu intención o crees que al final va a acabar impreso en algún sitio pues tendrás que ir a esto porque este es el resultado que va a salir cuando tú imprimas tu dibujito y tu rosa va a salir así te ocurre lo mismo con naranjas con verdes con un montón de colores que tú crees que van a salir de una manera y no son así ¿cuál era la solución que yo tengo para eso? pues muy sencillo no guardar y no guardar como yo casi siempre pienso que lo que quiero es que salga impreso pinto del color que yo quiera por ejemplo así y este es no es el color que yo quería el que yo quería era este rosa así más vivo ¿no? vale pues me cojo selecciono el color y le digo toda nuestra articulación y luminosidad y empiezo a toquetearlo hasta que esto sale del color que yo quiero más o menos es así algo un poco más brillantito una cosa así y cuando ya lo tengo que ese es el color que va a salir en CDMAICA cojo el bote de pintura al cuenta gotas y me selecciono ese color y ahora ya lo tengo aquí fíjate que en realidad el que yo había seleccionado era este y el que me ha salido seleccionado es este otro pero el resultado final va a ser más cercano a lo que yo quiero que salga en eso ¡Hala! ya ha hecho eso todo chaco vamos a seguir dibujando que eso me paga ¡Hobre! a ver que decir por aquí Rosy era peli roja ¡Es Rosy! yo lo estaba llamando Musi José Manuel ¿sabes que hay un pueblo que se llama Villena José Manuel? ¡Ay! ¡Un pueblo como tú! ¡Vivo a 13 kilómetros de él! ¡Qué bueno! ¡Tienes tu propio pueblo! ¡Eso está muy bien! Fue un amigo que además siempre lo dice que a ver al otro lado del ¡Ay! Me gusta este color rosita ¡Sí! mucho mejor en el lado tonto de la sierra hay un sitio que se llama el el valle de Lozoya y ahí tengo un amigo que se apellide a Lozoya y siempre dice que ese es su valle vale vamos a ponerle este también aquí así ¡Ah no! este va a ser el final y el final va a ser con un color azulado azulito chillotito así y ahora vamos a poner un naranja para el pelo a ver qué naranja le ponemos vamos a poner un naranja casi fluorescente que debería ser va a ser muy parecido al de la nariz así que le vamos a poner más rojito así vamos a ver aquí como no hay nada cerrado directamente yo ya voy a cerrarme esto de aquí y esta parte de aquí y ahí ya puede emplear el bote de pintura y me rellena todo tututututu uy está sonando ahora la banda sonora de Conan el Bárbaro película grabada en España entre creo que fue Almería creo que fue Almería, Cuenca, Madrid, Segovia, y no sé si hubo algún sitio más. Esto igual, lo puedo volver a rellenar, esos huequitos que quedan, con la zona de pintar zonas no rellenadas. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Veis que se ha salido contorno? Tienes que calibrar. Cada vez que vayas a hacer eso, tienes que calibrar. Ahí está. Tienes que calibrar estas opciones. El margen de color, el escalado de área, todo eso. Vamos a ver si esto varía algo. No, no varía nada. Creo que tengo que bajar aquí. No. Tengo que subirlo. No. Un poquito más. No. En este caso, como no tengo que rellenar tanto, porque solamente es un poquito, lo hago a menopla y ya está. Muy bien. Pues ahora me queda la pechada esta. Ah, el naranja, naranja. Otro naranja. Este es rojo. Vamos a ponerle un narancito así. Tiki, 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 tiki. Hay que tener cuidado, porque si pinto en una línea negra, lo que me hace es pintarme en la capa de color todo el contorno de línea negra. Y aquí. Eso es. Muy bien. A ver qué me decís por ahí. Aún así, la previsualización en CMK de Clip Studio con algunos colores no es igual del todo a CMK final. No. Eso, eso, a no ser que te compres un monitor de fotografía y lo gradúes con material un poquito más profesional, es prácticamente imposible. Es muy difícil que tu monitor se acerque a lo que vas ahí impreso. Aún así, las pantallas estas, tiki, se aproximan bastante. Yo el resultado final que he tenido en algunos de los libros que he publicado y demás, no está mal. Está bastante, bastante cerca. Pero no, no, nunca va a ser. De hecho, lo normal es que tú lo que tienes que hacer es ir con tus archivitos a la imprenta, pedirles que te haga una prueba de color, que normalmente es digital, y que tampoco va a ser el resultado final. Y alguna tirada de cerros, de imprenta, para ver tú la gama de colores. Entonces, tienes que elegir una ilustración que tenga una gama de colores que te sirvan a ti un poco como referencia, de azules, de rojos, de todo lo que puedas, para ver por dónde van los tiros. Y cuando lo tengas, a ojímetro, tienes que graduar los colores en el Clip Studio con respecto a ese resultado. Y hay que tener en cuenta que no todas las imprentas son iguales. Entonces, no te vale la... Bueno, yo más o menos me fío de que los azules siempre salen más verdosos en la imprenta. No, en esa imprenta, pero no en todas. No tiene por qué ser así. Así que hay que vigilarlo y cada vez que vayas a publicar, patearte la imprenta y hablar con la gente y trabajar mucho con ellos. Hace poco, con una portada con un fondo verde muy intenso, no se parecía a nada. Y mira que los porté con todos los perfiles de CMYK posibles para probar. A ver si lo pone ya de serie CMYK en el Clip. Yo estoy ya para poder empezar a usar el Photosol para el color. Otro de los problemas que yo veo en Clip Studio es que, lo comentaba el otro día, cuando tú intentas hacer un fondo, un degradado o alguna cosilla así de un cielo del azul al blanquecino, por alguna razón que yo no entiendo, tú lo ves y ves más o menos bien. Pero cuando amplías, de repente ves que está hecho como de bandas muy definidas. Y luego cuando lo sacas impreso, eso sale. Entonces hay ciertas cosas que yo me las llevo a Photoshop, las trabajo hoy y me las traigo aquí. Aún así, me sigo quedando con el Clip Studio. Sí, lo sabía. Estaba para Alicante Correciones y me equivoco. Creo que sí, Alicante. Es que no sé. Había muchas localizaciones. Por mucho que el Clip sea mi amor. Pero yo no voy a volver a Photoshop. Más que nada por una razón. Y es que intento tenerlo todo original porque creo que el trabajo de los desarrolladores de los programas son trabajadores como nosotros también. Y si a nosotros nos molesta o no nos gusta que se coja nuestro trabajo y se mande por ahí de un lado para otro gratuitamente, a no ser que nosotros queramos hacerlo gratis, lo mismo creo que debemos hacer con los programas. Entonces, como mi economía no me da para tener toda la paquetería de Adobe original, pues se va a encontrar esta opción que es que por cuarenta y pocos euros tienes la opción más cañera de Clip Studio. Estoy hablando mucho y estoy dibujando poco. Eso no me gusta. Vamos a ver qué más había por aquí. ¿Y qué me voy a decir del Paint? Eso sí que era un programazo. Sí, eso era lo más de lo más, amigo. ¡Amigo! La verdad es que me entran ganas de comprarme un chisme de esos. Uf, pues esto yo lo compré de tercera mano en muy buen estado y ya fueron 1.700 pavos. Así que prepara la cartera, Daisy. No, pero no me refiero al resultado final impresa, sino al propio archivo en CMYK abierto en otro programa como en Photoshop. Sí. De hecho, para asegurarte 100% de cómo va a ser el resultado, es que ocurre una cosa. Es que tú no lo puedes exportar desde Clip Studio como archivo final para entregarlo. Yo lo exporto una vez que lo tengo todo, cobro todas las capas, salvo la de tinta y lo mando a Photoshop. Y en Photoshop es donde lo transformo en CMYK, aunque esté visualizado aquí en CMYK, porque no acaba bien. Es verdad que Clip Studio en ese caso no lo tiene muy mejorado. Le falla un poquito. Yo, por ejemplo, entiendo con el Clip Studio y coloreo con Photoshop. Sí, sí, el Photoshop en realidad me parece una herramienta muy buena para trabajar, pero como el coloreado... ¿Ves? Este coloreado básico que estoy haciendo, es mejor hacerlo en Clip Studio, porque estoy haciendo, como dice el DC Alonso, los flat, para que luego yo pueda seleccionar esto y trabajar todos los marrones, seleccionar esto y trabajar todos los naranjas, cada uno por separado. De todos modos, lo que yo he estado viendo aquí en Corona Channel es que cada uno lo hacemos de una manera y todas funcionan. Porque luego al final repasas un poco en las páginas de la gente, en los perfiles, en su web, y todos tienen unos resultados muy buenos. Y cada uno, por lo que yo he estado viendo, llega a ese punto de una manera totalmente diferente, totalmente diferente. En realidad lo que importa es el resultado. Como yo digo algunas veces, cuando sale el ejemplo de, mira, este hombre que ha pintado este cuadro con los pies... Bueno, porque tú me has dicho que lo he pintado con los pies y entonces puedo entender que tiene un valor de esfuerzo y demás. Pero lo que es el resultado final, si tú no me lo dices, a mí me da igual si está pintado con los pies o no. De hecho, si es una mala obra, será una mala obra pintada con los pies, o pintada con la boca, o pintada con lo que sea, pero es una mala obra. Entonces, ¿cómo llegas al resultado final? Para mí es lo de menos. Es algo que te ayude mucho y te reduzca mucho las horas de trabajo y te lo facilite. Entonces sí, hay que tenerlo muy en cuenta, por supuesto. Pero si no es así, ¿qué más da como lo has hecho? Vamos a ver. De todos modos, esa es mi manera de pensar. Como hemos dicho aquí, es que cada uno tiene su manera. Vamos a poner los circulitos estos de una especie de azul. No, vamos a ir hacia los cálidos. Todo esto va a ser por cálidos, aunque sea gris. Y luego la otra parte va a ser, el fondo es la que va a ser en azules. ¿Veis esta manera de rellenar? No sé si, como lo abandoné hace mucho el Photoshop y solo lo abro para el cambio de archivos y demás, no sé si ha mejorado esto. Cuando he rellenado una de las hojas, no he tocado en un hueco entre líneas, sino que he pintado en una línea. Y me he rellenado todo el contorno azul, digo verde. Ahí está. Eso es importante, porque si no, ahora ya veréis como seguramente la idea sea diferente. Sí, ahora me lo rellena mucho mejor. ¿Veis que ya no me deja ese perfil que es un poco la impronta del Photoshop cuando vas a rellenar huecos? Que te deja ese filito blanco entre un color y otro. Por lo que normalmente yo coloreaba rellenando con un pincel duro. ¡Duro como una piedra de chipiona! Vamos a ver. Estoy de acuerdo, por eso el copy-paste es un regalo del cielo, por supuesto. Ese perico y Helen Monsay, ¿dónde estáis? ¡Ah, comiqueros, os habéis reunido! Muy buenas, chicos. Hola, ¿cómo está usted? Sí, ese es el que uso yo. Canela fina. Vamos a ver. Bueno. Me encanta siempre ponerle las heridas del cinturón. Y las suelas de los zapatos en amarillo. No sé por qué. Yo no he visto casi nunca billas de zapatos en amarillo. Digo, suelas de zapatos en amarillo, pero no sé, chicos. A mí me encanta pintarlo así. Tontunaz de dibujante. Vamos a hacerle este color. Un marrón rojizo también. Ven así. Ahí todo como la misma gama de colores. A ver, es muy parecido al cinturón. Así que le voy a hacer más rojizo aún. No. Así. A ver si me compite con el otro. No. Vale. Nos hemos reunido. Hola, soy Elsa. Me gusta tanto ver colorear que yo también voy a colorear. Muy bien. Elsa es tu hija. Elsa es tu hija. Caballero. Vamos a rellenar. A ver si esta vez lo tengo mejor graduado. Pintar en la de no rellenar. Así. Perfecto. Esta es una herramienta muy interesante porque no te hace falta estar afilando, sino que puedes ir a lo bestia, como podéis ver. Y rellenar. Y rellenar como dice, vamos, tope topazo, como dice Raúl Lara. Tope topazo. Vale. Vamos a pintar estos detallines de aquí. Cuando ellos cantar a Sabina te dan ganas de imitarle, pero según tengo yo ahora la garganta, lo mismo suelto la faringe directamente, ahí las cuerdas vocales caen sobre la pantalla y monto el espectáculo. Ahora, el récord de visitas que tendría mi vídeo sería la perparacha. ¿Qué hago? ¿Me sacrifico por la audiencia? ¿Y esputo mis cuerdas vocales? ¡No! El próximo día tendría que hacer el directo con Mímica. Se me ha ido un poco a mí. Vale, esto lo vamos a hacer con el destilizado porque... Así. ¿Qué pulso tiene el mamón de Diego Moreno? Es un... Yo, amor, a mí no me engaña. Ese tío es un robot que se ha puesto el pellejo de uno que encontró con la calle, que casualmente era Diego Moreno. No puede ser. Es que tiene un trazo el tío perfecto. El mamón. Vale, tengo la base de color. Vamos a guardar. Sí, siete añazos. ¡Ole! Pues la mía tiene seis. Para ahí a la paro. La voy a poner con Photoshop. A ver si me saca de pobre. Lo de dibujar no saca de pobre, amigo. Lo siento. Aquí está el androide Diego Moreno. Contesta. Di la verdad. Tú eres un Nexus que llegó a la Tierra y despellejó a un tipo que pasa por ahí. Te lo pusiste encima. Porque si no, no es normal ese trazo. Vamos, ahora que vamos. Capa de boceto. Capa de color. Que aquí está. Me la duplico. Porque no quiero perder. Lo voy a utilizar como flat. Que yo he aprendido hoy que significa flat. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar los colores, cada uno independiente. Entonces, yo cojo ahora, selecciono el cuerpecito y empiezo a darle unos cuantos tonitos. Una vez que lo tengo seleccionado, me puedo ir a la máscara de capa y decirle, no, voy a empezar solamente por el pectoral. El pectoral, para que no lo sepan, es el pectoral. Y lo corto así, a lo de este lado. Me flipa cómo maneja los lazos el D.C. Alonso. Eso lo tengo que practicar. Ahora, porque ya no solamente escoger y seleccionar bien, sino que luego, cuando lo rellena, no queda un corte feo, como me pasa a mí. Sino que el tío, un Nexus 5, soy de Motorola. Ya sabía yo que tú tenías ahí algo engañoso. No puede ser normal. Vale, vamos a ver de dónde viene la luz. Queremos que venga de aquí. Sí, va hacia allá como si estuviese algo por aquí atacando. Venga, la luz viene desde arriba. Así que vamos a oscurecer la parte de abajo. Cogemos esto. Cogemos primero el colorcito para ver cuál es. Y ahora nos vamos a coger un color un poquito más oscuro y le vamos a dar un tonito un poco más naranja. Así, no tanto. La densidad del pincel le vamos a bajar un poquito y empezamos a darle tonitos así, para que tenga un poquito de volumen el tétoral. Incluso vamos a hacer el pincel más pequeño para empezar a dar matices a cada piedrecita, para que cada piedrecita tenga un poco de volumen. Esto solamente es un poco para darle texturita, nada más. Porque a mí no me gustan mucho los colorinchis así, medio difuminaditos. Me gustan las cosas un poco más contrastadas. Hola, primazo. Pero si ya te he saludado antes. No me... Ah, te has conectado y luego te has sido engañosa. Ah, qué fuerte. Mi propia familia. Vale. Y ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. A ver, si yo ahora seleccionase el color, estando en la capa que yo he duplicado, no me iba a seleccionar el color entero. Porque yo ya he dado matices. Para eso me he guardado la capa base, para que yo pueda seleccionar toda la zona que quiero colorear de golpe y porazo. Aparte de eso, voy a darle una opción a la capa duplicada, que es la de bloqueo de píxel transparente, para que yo no pinte nunca fuera de lo que ya está pintado. Así que ahora me vuelvo a coger esto y me empiezo a dar otra vez los coloritos por aquí. Siempre oscureciendo, poniendo el tono más oscuro en la parte de abajo, porque si he dicho que la luz les va a venir desde arriba, pues le vamos a dar esta cosita aquí. Cuando yo haya dado esos tonitos, lo que voy a dar es una base general a todo, dándole de verdad más oscuridad en la parte de abajo que en la de arriba. Hago esto para que... para que no sea todo tan homogéneo y tan plano. Yo le estoy dando aquí ahora una especie de volumen, pero aparte le voy a dar eso, a un tono general. Todo. Vale. Ahora yo cojo la misma herramienta, pero le doy la opción multiplicar. Le bajo mucho la densidad. ¿Y dónde está la opacidad? Aquí no tengo opacidad en esto, no. Ah, vale. Entonces no tengo que multiplicarlo. Lo maneja normal. Le vamos a dar el pincel que tiene por defecto. ¡Cueve para estudio, pain! Luego mando fotos al grupo. Te estoy viendo mientras preparo las frajitas para la comida. ¡Aaah! ¡Qué hambre! Yo tengo un hambre ahora. ¡Blu, blu, 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 blu! Directamente uno de los pinceles que tiene el Clip Studio es el de sombra, que ya termine con esa opción, con la de multiplicar. Yo por defecto la densidad se la bajo mucho porque si no oscurece bastante. ¿Veis? Que oscureció mucho. En este caso, lo que voy a hacer es aumentarme en mogollón el pincel hasta el máximo. Le voy a bajar aún más la densidad. Ah, y el otro día había Paco Sordo, que si estás por ahí te lo quiero preguntar, la estabilización, cambiar cuando estabilizar la entrada desde el lápiz de la tableta. No sé exactamente para qué funciona. Vi que la tenías bastante alta y yo realmente no sé para qué funciona. Luego, si acaso le ha subido todo un poquito, pues no sé realmente qué es lo que hace. ¿Veis que ahora estoy tratando todos los tonos que he cambiado, que he hecho un poquito más escurillos para dar un volumen? Y a todos les he dado ese tratamiento. Voy a hacerlo otra vez, de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me convence que sea tan homogéneo. Entonces lo que voy a emplear es otro color diferente aquí. Le voy a dar un tono quizá un poco violáceo. Y matado. Para que haga como los ratos de sombra. Y lo que va a hacer es darle ese toquecito de sombra incluso a los matices que yo le he dado. Así. Me gusta más. Vale. La estabilización del pincel dice SIRU. Eso. Esta opción que viene por aquí, que viene también en el aerógrafo, viene en todo. Estabilización. Y yo nunca la he toqueteado. La poscorrección ya la tengo en bajo, o sea, en mínimo. De hecho, no hay diferencia casi entre tenerla y no tenerla. Pero no sé para qué funciona exactamente la estabilización. Y ahora voy a hacer lo contrario. En la zona... Vuelvo a seleccionarlo aquí. Me cojo el chisme este. Voy a coger un tonito amarillento. La luz va a hacer azulada. A que venga desde aquí. Por eso todo esto es cálido. Y me voy a resalte. Yo resalte lo tengo por defecto puesto en añadir brillo. Añadir brillo lo único que es como que lo aclara. Eso es como el suavizado de Photoshop. El suavizado te refieres a los bordes del trazo, que lo hace más suave. Y hace mucho que no toco Photoshop. Y yo soy un tío mayor, ya no me acuerdo de estas cosas. Vale. Así que aquí la densidad se la bajo un mogollón, porque no quiero que... ¡Ey! He pintado en la capa que no es. He pintado en esta. Fuera. Así. Lo aclaro mínimamente. Mínimamente, porque luego ahí voy a darle tornitos azulados. De hecho, eso lo voy a trabajar y luego en la luz. Así que vamos a hacerlo más grande. Y esto lo voy a hacer casi imperceptible. Eso es así. Un poquito nada más. Este es pequeño, porque quiero que haya diferencia entre esto y aquí. Entre un tatoral y otro. No me ha gustado cómo ha quedado. Vamos a hacer esto así. No. La densidad la tengo también calibrada por aquí. Vamos a bajarla casi a uno. Así. Vale. Chupi le vení. Para que te quede la línea limpita. Prueba hacer una elipse a cero de estabilización. Etras 65. Vale. Me pongo en la capa de tinta para probarlo. Para probar yo. Me cojo esto. Y yo veo estabilización cero. Una elipse. Y ahora... Y ahora... A 65, ha dicho. Yo soy inventado. Y pongo a 65. 65. Uy. 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 Qué curioso. Pero mira... Me la... Ah, es que es fuerte. Qué maravilla. Hace como una línea más perfecta. Es verdad que no me llega justo donde yo quiero. Pero... La voy a poner menos que esto me parece un poco heavy. Es como que si tu trazo fuera guay. Pero aún así el trazo de Diego no es este. El trazo de Diego es la perfección. Estabilización. Voy a subirlo un poquito más. A ver. Ni para ti ni para mí. ¡Oh! Qué maravilla. Esto, 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 esto es el acabose. Borrallo. Ah, y otra manera también de borrar que está muy bien en el Trip Studio es que cuando estás trabajando en la capa de tinta vectorizada. Yo imagínate que empiezo a hacer, voy a hacer un personajillo, voy a eliminar todos estos trazos que me están dando por saco y cojo yo un personajillo así y lo hago un poco al bestia y cojo y pongo la nariz y luego la boca y esto así y así. Y he visto que hay muchas líneas que se meten unas encima de otras, ¿no? Bueno, pues si yo ahora cojo el bote en la goma y la tengo en este punto intermedio que es borrar hasta la intersección, lo que me hace es que, espérate, es un poco más pequeño, me borra solamente con un solo trazo, con un solo pasada las líneas que llegan hasta la intersección. Dejando el dibujo limpio, limpio, y maravilloso. Así. Pero luego hay otra opción. Esta es la que solamente borras por donde tú, perdón, borras todo el trazo entero que tú has dibujado y luego hay otra opción que es que borras solamente por donde estás pasando. O sea que, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, es muy interesante. Si yo ahora borro aquí, borro toda la línea entera. Porque esta no me ha gustado. Bueno, por favor, ese trazo en concreto. Es una cosa que está muy bien. ¿Qué quieres que diga? ¿Ves? Otra de las cosas que tiene el Clip Studio, que son muy interesantes. Yo nunca subo el 25 para dibujar cosas curvas. El 25 no. Pues entonces nos vamos a quedar en 15. Bueno, venga, 20. Bueno, lo toquetearé para ver qué tal está una cosa u otra. Vale. Seguimos con nuestra capa de color. Sony 58, Dios mío, ya se me va a pasar la hora. Es que le he dado mucho al palique. Y tenía que haber hablado menos. Venga, vamos a seleccionar ahora el marroncito y vamos a hacer también una cosa parecida. Empezamos con la sombra. Cogemos el color. No me loco justo a coger el mismo color porque... Yo creo que queda mejor el concepto que me hacía eso. Ah, y otra vez he cometido el horror que pintar en la capa de base, en el flat. Yo no sabía que existía eso de flat. Yo lo había hecho siempre, pero resulta que se llama flat. Y escuchando a CD Alonso el otro día, por lo visto, el tío directamente paga a alguien para que haga los flat. O sea, porque al final es rellenar... A ver, no como yo, que he llevado ya el color que va a ser, sino que... Colores muy diferenciados. A lo mejor este verde, este azul, este un rojo chillón. Para que luego tú puedas seleccionar sin ningún problema. Pero, como ya he dicho, en el Clip Studio, como te lo define tan bien una cosa con otra, pues no hace falta eso. Y ahora suave. Vamos a ponerle el azulito. Chupa igual. No. Pues aquí la azulidad ni da igual. Vamos a ponerle... Suave no resalte. Así. Luego le voy a dar realmente la luz, así que aquí van a ser solamente tonitos. Ya que vamos a hacer tonitos, vamos a hacer los verdosos. Para que queden mejor. Más bonito y no chupa igual. Normal. Le voy aquí. Me cojo el color inching. Y le voy a poner tirando el verdoso. Así. Y ahora... Listo. Dureza un poquito más duro. Venga. Esto son nada más que matices, así. Ya son las dos. Amiguitos, voy a tener que dejarlo porque esta familia que vive conmigo, que tienden a ser hijos y esas cosas, pues como que a lo mejor quieren comer. Y no me he comido todavía. Tengo un hambre canina. Que os digan los del Grupo en Corona si como o no como. Vale, pues vamos a guardar esto y continuamos mañana. Mañana es... ¿Qué día estamos hoy? Hoy es jueves. Vale, pues mañana es viernes. Intentaré acabar esta ilustración y así la tengo toda cerradita. No obstante, os voy a pedir que para la... Cuando acabe esto, que vamos a seguir con este tipo de cosas. Voy a esperar a que me digáis sugerencias de dibujos que queréis hacer. Si no me convencen mucho y hacéis muchas moñadas, haré un mix entre todos los personajes. Pero si hay uno que de repente me llega la patatita... No vale Spiderman porque a pesar de que es mi personaje favorito de Marvel... No me apetece dibujarlo. Fíjate por dónde. O sí, no lo sé. Ya veréis. Decidme lo que queráis. ¿Quiero que dibujes un hombre lobo? Pues dibujo un hombre lobo. ¿Quiero que me dibujes una tetera parlante? Pues una tetera parlante. Y ahí dejo... Tendré que hacer al final al mago cachivache. Una sugerencia que dijo uno el otro día. Pero ahí lo dejo. Y os recuerdo que hoy yo cierro la mañana. A las seis de la tarde vuelve O'Neon Ampin. Que empezó el otro día a dibujar y estuvo muy chulo lo que estaba haciendo. Luego viene Raúl Lara, mi amigo compi... Compi Trueno. Que creo que os va a sorprender porque hoy va a ir... No quiero desvelar nada. Porque yo no sé si esas cosas las quieren desvelar o no. Pero también va a ir con un dibujito del mundo batmaniano. Que dibuja el tío muy bien. Es una pena porque queréis verle la cara. Y está muy bien, hay que verle la cara. Pero muchas veces yo no veo lo que está dibujando hasta que no lo pone así. Y me quedo con las ganas de ver el trazo. Como me ocurre con Caos, con Pedro. Que a él sí que le veo. Y me flipa cómo maneja los pinceles. Yo tengo alguno de estos así. Y no consigo ese trazo tan guay. El tío tiene un manejo privilegiado. Virtuoso del pincel. Y a Raúl Lara me da mucha pena porque no lo consigo ver. Y luego los dibujos que hace son la repanocha. Luego a las ocho llega Comiqueros Reuníos. Y creo, no sé si hoy va con el sorteo de uno de los dibujos de Raúl. No estoy seguro. Pero vamos, no hay que perdérselo porque igual que su canal de YouTube. Hoy he estado viendo una de las entradas que ha hecho sobre un resumen de Spiderman. Y a ver, ya la mayoría de las cosas las conocí porque yo soy un poquito flipadito de Spiderman también. Pero había otras que no. Y tiene un canal muy interesante. Después llega Paco Sordo. Mi amiguito del alma. De toda la vida. Que le conocí el otro día por Messenger. Para decirle, oye, vente aquí a Bencorona. Que estoy deseando, que es lo que enseña y que es lo que muestra. Espero que no me cuestes dinero como el otro día con tu directo. Y finaliza a las 10 Luis Morocho. Que es el que ha abierto la puerta a los directos más orientados, sobre todo, a Latinoamérica. Él empieza a las 10. Hay mucha gente que a las 10 es cuando ya consiguió dormir a los niños. Y a lo mejor se pone. O sea, que tienes ahí también un público objetivo. Pero estamos pensando sobre todo en eso. En dar el salto al otro lado del charco. Y cubrir un horario de gente que nos está empezando a seguir. Pero que evidentemente a las 11 de la mañana nuestra. Que son las 6 de la mañana suyas. Salvo yo, que soy un parado. Que me pongo ahí a transmitir algunas veces a las 6. Pues no va a estar. No van a verlo. Y así os dejo, amiguitos. Nada más. Voy a ver que creo que hoy vamos a comer algo de pescado. Me pienso comer una merluza entera. Si es posible, si es necesario. Y una receta de patatas fritas sin aceite. Es solamente ponerlo en el microondas. Creo que es a potencia Topper Power Ranger. Y es que tú lo ves en el vídeo. Y luego hacen así y cruje. O sea que es posible comer patatitas fritas sin aceite. En el caso de que no sea así. Con aceite de oliva. Está muy rico. Y ahora amiguitos. Como siempre. Me despido con el chasquido. De Thanos. Pongo el ratón en el sitio correcto. Me dirijo a la cámara y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!